Obras de teatro en un formato único 15 minutos, 15 espectadores, 15 metros cuadrados Microteatros, Microteatro México Una serie de historias que en esta temporada presentan la palabra Paz Haciendo homenaje al centenario del natalicio de Octavio Paz Apelando a la no violencia En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver ¡Gracias!